Es muy relevante que el tema de Nicaragua vuelva a la discusión dentro de la Organización de Estados Americanos, explica el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. El gobierno de Nicaragua, todo esto fue antes de abril del 2018, ¿verdad? Para supuestamente reformar el proceso electoral en Nicaragua. Creo que aquí lo que está buscando el secretario general y francamente el gobierno norteamericano es tal vez exponerle a los miembros del Consejo Permanente la situación triste en que se encuentra Nicaragua y buscar cómo, no necesariamente mañana, pero en el transcurso de las próximas semanas y meses, una resolución. Pero una resolución que no va a ser como aquella, por ejemplo, del Parlamento Europeo o del mismo Consejo Permanente de la OEA, sino algo que tendría que ser mucho más contundente. Por otro lado, el diplomático expuso que las divisiones internas de la oposición en nuestro país los dejan muy mal ante la comunidad internacional. Yo creo que uno de los agravantes en toda esta cuestión es que cuando Almagro haga su presentación al Consejo Permanente, más de algún representante de algún gobierno que es afín a Nicaragua, por ejemplo, el gobierno de San Vicente y Grenadina perfectamente podría decir que el problema mayor para la reconstrucción, digamos así, de la democracia nicaragüense es las divisiones mezquinas por lucha de poder internas en la oposición nicaragüense. Y la verdad es que ese cuadro en la oposición no nos está ayudando a nosotros en ningún foro internacional. Allí hay renuncias a la alianza cívica. Ahora en la mañana se anunció, por ejemplo, que el representante disque de la parte política de la sociedad nicaragüense, José Palé, había renunciado a su cargo. Antes de eso, el movimiento campesino había renunciado al cargo y así sucesivamente. Entonces la imagen que tenemos nosotros los nicaragüenses de una oposición que está fuertemente dividida, que no ha logrado mayor progreso en los últimos meses en realidad y hasta años de estar negociando con el gobierno, no es algo que nos va a ayudar a nosotros en foro como el de la OVEA, desgraciadamente. Marcos Medina, Noticias 12.